La música de Cielo Raza Al borde de la CB Último momento Bueno, ahí, ahí No, bueno Bué, tu mormate Ruido de mate Tomate un mate, eso ¿Con quién hablaste a Yelen? Con mi hermana Que te mandé a chequear Tu hermana te dijo Claro, porque la mandó a chequear a... La mandé Vos me mandaste a chequear a mí Yo mandé a chequear a Zoe Tu hermana que labura ahí Justamente ahí En las oficinas de ahí Mira Bueno, bueno, bueno Le dije, Zoe, yo te hice Dame las datales Tenemos Yo te hice Esto es así Todos hacen cosas El Kilmer Rock se anunció El regreso del festival de festivales Del rock argentino Se anunció hace algunos días Tuvimos un día de promo Con Mega Que la gente Todavía El martes de suerte Del martes 13 Porque teníamos una promo Del 25% de descuento ahí Con la clave Mega 983 Vos podías comprar las entradas Y fue un éxito, eh Vamos a ver la grilla Hubo mucha gente que compró Yo no les diría que guarden esa clave Por las dudas No, no, no Y la preventa se agotó Sí, y siguen En promociones Con cuotas Siguen las ventas Porque la grilla no está Todavía anunciada ¿Me entendés? No, de hecho Va a haber un anuncio oficial Un anuncio oficial Va a haber un anuncio oficial Un evento oficial Que me invitaron Gentilmente Voy a ir con Aye Vamos a estar ahí Con los amigos de Quilmes Con los amigos de Popat Con los artistas Pero en dos o tres semanas Pero vos crees que si Filtras algo Te van a mantener la invitación O cuando llegues Van a decir Bebe, bebe, no Yo te digo una cosa En la radio de puro rock nacional Finjo Demencia Dije, no, no Yo puse canciones ¿Viste cuando uno pone canciones? Since 2017 Finjo Demencia 5 y 6 de abril Se filtró la primera Yo no sé si puedo decir Que son 150 No sé El rock nacional en entero ¿Te tocás el pecho Porque estás emocionado? No, no Para bajar Sí, te me emociona mucho 5 y 6 de abril Filtraciones En el Quilmer Rock 2025 Eh, 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 eh Él mató un policía motorizado Son como los Wikileaks Entran al partido Del Quilmer Rock 2025 Tantas cosas buenas Tantas cosas buenas, bebe Que vamos a contar ahora Son Quilmes Leaks Esto es el Quilmes Leaks Quilmes Leaks Yo te digo una cosa La que va a presa es Zoe Que labura ahí en Nicaragua La que te confirmó esta data Nicaragua Porque también se suma Una banda de estadios La Paz, Paz, Paz Pastilla del Abuelo El Quilmer Rock Eh, qué ratazo El silencio bajo tus ojos Uy, mirá cuando suena este tema, bebé Ahora en el estribillo es un tema Sí, espera No llega hasta el estribillo Estoy muy ansioso No, tranquilo Tranqui, tranquilo Otro que se suma El nuevo rock argentino A ver Tenemos los Lo del medio Los de antes Lo de acá Lo de allá Es la característica Desde el inicio En el 2003 Del Quilmer Rock Totalmente Se suma Di, di, di Di, di Oiga ¡Dilo! ¡Epa! Yo me estaba pensando Conmigo no jugues, eh Pensé que estaba Di, di, di No jugues Porque en el último Quilmer Rock Estuvo di, di, di Pará, pará, pará ¿Esta con quién la canta? Con Andrés Calamaro Qué lástima Porque la podrían cantar juntos, ¿no? Si se cruzaron en el escenario Si tocaran el mismo día En un festival En cualquier parte del mundo En el hipotético Que Andrés Calamaro Volviera a tocar en un festival Que eso es muy difícil No, no tocan Andrés Calamaro No tocan festivales Tiene una gira enorme ¿Cómo que no? España México No, no tocan Pero si lo llama Román ¿Eh? Pero si lo llama Roberto ¿Eh? Si, claro Si llama Robert Entonces Él mató Un policía motorizado Las pastillas de vuelo Dilo No, pero estos están En su mejor momento No creo que tengan tiempo ¿Te confirmó Zoe? Sí Mi, mi, mi Mi, mi Miranda Miranda llega al Kimber Roto 2025 De seguro Me va bien Acabamos de presentar el tema Que estrenaron con Ciro Ah, mira, sí Y con Big One Y ahora anuncia Mega y todo lo demás También que Miranda Con él mató Con las pastillas de abuelo Con Dilo Con los primeros artistas Confirmados Para el Kimber Rock 2025 Y ahora anuncia Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Ah, una mañana Deberé llegar Y descubriré que yo Solo ya me está mejor Y te pediré que me acompañe A la mejor noche Dime que si me dé La tocan en el Kimber Rock Oye que la van a tocar Ay, me muero Ay, me muero por dos Los primeros artistas Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes el don De curar este mal Es un solo Es la guitarra del Kimber Rock Algo había anticipado Hace un ratito Pero ahora me lo confirman Desde las altas esferas No más A él mató A la pastilla del abuelo A Dilo A Miranda Se suma mi amigo Germán Mi gran amigo Germán Y sus grandes canciones Con las Las pelotas Supieras A dónde ir Uy, cómo la voy a cantar 60.000 personas por día En el Kimber Rock 80.000 millones De argentinos Viéndolo en todo el mundo Y de latinoamericanos Déjame te la estribillo Qué lindo que es el rock argentino El mejor rock Del mundo de habla hispana Y si me apuraste Lo meto a los Rolling Stones A vos tiran en la mesa también Y bueno, dale Total ¿Quién sos, Paul McCartney? ¿Quién carajo sos, Paul McCartney? Atención Que se viene El cántico del Kimber Rock 2025 Para sentirse vivo Dame el rock Quilmer Rock ¿Cómo entra, eh? Quilmer Rock Dale, Quilmer Rock Quilmer Rock Quilmer Rock Qué bárbaro Me sale un guaraní cada tanto El ser un guantanón Él mató un policía motorizado Las pastillas del abuelo Dino Miranda Las pelotas confirmados Quilmer Rock 2025 Bueno, hasta casado Bebé, ¿yo sabés qué? Te voy a tirar un poco más De la soga Y quiero que Un dedo más tires Pero esto no puede ser verdad A ver Pero los tipos Metieron un millón de personas ¿Te acordás? Allá en En la plaza En Zócalo No, no creo ¿Es verdad esto? Yo lo digo, eh Pero a mí A mí se me pone la piel de gallina Ay, chicos, dale Atención Aparte, este es El primer anuncio Me dicen Encima Yo Decilo, Enzo Decilo Se suman Al Kimber Rock Esto es impresionante Del Rock y 25 Los Fafas Los fabulosos Cádiz ¡No! ¡Mi bendición! Bueno Bueno Acá está el señor Lagrilla Esta sería la Lagrilla Lo dijo Vicentico En persona ¡Qué hermoso! No podemos más En Mega ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hermoso! Si quieres Salgarnos de nuestro lugar Y piensas que Nosotros somos Un turmado ¡Sí somos! Inméciles Idiotas Yo personalmente Estoy al borde De las lágrimas Cinco y seis de abril Por ahora Tomaste el vaso ¡Oh! Aquel que no debes tomar Soliste al caminar Y decidiste ir a buscar Mil veces y una más Jugártelo Por ver la verdad Vete, dale Vicentico canta todo el tema Cántalo Hacemos el coro con ver hoy A ver, por ahora Este es el primer anuncio De las primeras bandas Que se filtran Durante todo el año Se seguirán anunciando bandas Festival de festivales Ya ni sé cuántos días va a ser Desde el abril del año que viene Pero son muchos días El Quilmes Rock vuelve con todo Él mató La pastilla del abuelo Te faltó una me parece ¿Dónde están leyendo eso? Miranda Dilo Las pelotas Los fabulosos Cadillacs Y mis hermanos de la vida No podían faltar Pero también Están por todos lados Tendrán tiempo de estar acá Sí que lo tienen Son los auténticos decadentes Me vuelvo loca, bebé ¡Qué fiesta! Los auténticos decadentes En el Quilmes Rock A ver cómo entra el Quilmes Rock acá Cómo no voy al Quilmes Rock Cómo no voy al Quilmes Rock El encuentro de esa saliva Impresionante Cómo me fue Fue lo que mejor que me pasó en la birra Dice el destino el azar Muy emocionante Grilla confirmada Filtración En una noche de alcohol Con todas las letras Él mató un policía motorizado El Quilmes Rock El Quilmes Rock La pastilla del abuelo Miranda Los auténticos decadentes Dilo Yo no puedo creer lo que estoy diciendo Las pelotas Los fabulosos Cadillacs Y hasta acá llegué No, ¿por qué? ¿De acuerdo del Quilmes? ¿Cómo acá llegué? Y hasta acá llegué ¿Hay más? No, no Hasta acá llegué No, no ¿Sabes qué? Una vez que Chau, chau Nos vemos mañana Un beso a Juan Di Natale Te beso a Juan Di Natale Porque lo que estoy leyendo Dale, bebé Para cerrar esta primera filtración Del Quilmes Rock A mí personalmente A mí personalmente Me genera lágrimas Pero no puedo llorar de acá El 5 de abril Todo el día Sí, yo te vi llorar Sí podés Porque mirá Los fabulosos Cadillacs ¿Te acordás que Se cumplían 37 años Yo te avisé Sí El segundo disco Várez y Fondas Vos no me escuchaste Yo te avisé Fue el segundo disco Que lo produjo Un gran amigo de Vicentico Y un gran artista Que acá estoy leyendo Que en la filtración Me dice filtración Zoe Tilde verde de Zoe Tengo Pero Zoe ¿Ya estás hablando con Zoe vos? Lo que pasa es que tengo Pobrecita Es muy chiquita Le deseamos lo mejor a Zoe Ya está Ya está Y encima me dicen Que se van a ir tirando más Y más artistas Y que esto es el principio Si esto es el principio Él mató Los auténticos Los auténticos Las pastillas del abuelo Miranda Se van a rajar a mi hermana Me parece Chicos Los fabulosos Cadillacs Y si Lo digo con una sonrisa Pero con muchas lágrimas De emoción Llega Tomás Yelen Que decís que no toca En festivales Al Kilmer Rock El señor El joven eterno El cancionero argentino Andrés Calamaro El número uno Llega Al Kilmer Rock 2025 El número uno Para mí, ¿no? No, no, sí Claro Este es más Y por lejos Yo creo que El número uno Para mí también Para Fernando Y ahora poneme Veinte canciones Andrés Que te las canto todas Andrés Calamaro En el Kilmer Rock 2025 Kilmer Rock Tiene que Tiene que cambiar la bebida Acá igual El Kilmer Rock Y esta es la primera tirada Va a haber muchísimas más Pero Andrés Calamaro Confirma su presencia En el Kilmer Rock Bailar Voy a un club Mientras muerdo Un limón De un chitón Y cruzado ¿La toca Aye? ¡La toca! ¡La va a tocar! ¡Sí! Gira Mundial Vuelve a España Le queda toda Argentina Hasta Bahía Blanca Va a tocar este Esta gira Mar del Plata Cierra Mar del Plata Mendoza Pero en abril Va a estar en el Kilmer Rock El mismísimo Andrés Calamaro No importa Si todos son cortos de vista Enloquecido Nuestro canal de Youtube Enloquecido Enloquecido Por igual No se va a parar Y me dejaste la flor Tomar que ahumar un porroncito Esa Porque esto es legal Urruti legalizó la canción Porque Gilberto Después me lo mandan a Claro Que antes de estirar Y definir el instinto asesino Yo no paro Que antes de estirar ¿Te imaginas esta canción? Que la usa para cerrar mucho Sus shows Cerrando uno de los días Del Kilmer Rock Y todo el pueblo argentino Cantando Escucha Si te toca ir arriba Antes que yo Porque existe la vida eterna Y me lleva de parte mía Un cucumelo Por si no Yo vivía en el cielo Esta me la hace toda ayer Y de parte de los 22 Se lo das al pico Al chico cuartellero Y dale un abrazo muy grande A mis amigos que se fueron Para los amigos ausentes Van a estar representados Por Andrés Caramaro Esa En el Kilmer Rock Como no saber Si de memoria Si no apertura Yo no quise lastimarte Dios, Dios Solamente te dije que no No estarás acostumbrada A sentirte rechazada Ok, perdón Fue sin querer Yo no quise lastimarte Yo no quise caminarte Solo fue el momento de correr Hay que salvar el alma Pero con calma Vas a poder A ver, es impresionante Donde lloran las gaviotas Díselo Por favor Vamos juntos a llorar Que te mazo No te preocupes Que no se te nota Que no sabes encajar Cuando me junto con tus amigos, bebé A mí no se me nota Él mató a un policía motorizado Los auténticos decadentes Las pastillas del abuelo Miranda Dillon Las pelotas Los paulosos Cadillacs Increíble Y el mismísimo Andrés Caramaro Mentira Kilmer Rock 2025 5 y 6 de abril Por ahora las fechas Nos vamos con este clásico de clásicos Que lo van a poder disfrutar Ya tiene agotada toda la gira argentina Sus Movistar Arenas Todo lo que haga en el interior Vuelva a España a hacer 6 shows más Después de los 20 que hizo Hará Colombia, México Pero en abril del año que viene Esta canción Con lágrimas en los ojos De emoción y de eternidad Presente Andrés Caramaro Cantándola en el Kilmer Rock Vivir así No es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la contabilidad